Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Terminó el ciclo número 41 de las FARC. El jefe negociador de esta guerrilla, alias Iván Márquez, dijo que están listos para abordar y discutir el tránsito de esa organización alzada en armas a movimiento político abierto. Asegura que ya entregaron un paquete de propuestas al gobierno para avanzar en el tema. Los negociadores se reunirán de nuevo el 28 de septiembre en plena recta final del proceso electoral en Colombia. Un terremoto de magnitud 4.7 grados en la escala de Richter se registró en la noche anterior en el Quindío. El sismo se sintió en varios municipios, entre ellos Ibagué, Pereira y Armenia. Habitantes de esta región del eje cafetero aseguraron sentir pánico por el movimiento telúrico que les recordó el de 1999 que dejó centenares de muertos y heridos. Autoridades en el Valle del Cauca capturaron una banda de fleteros entre los que se encuentra el presunto responsable del ataque contra Alexis Viera, el ex arquero de la América de Cali, que fue gravemente herido cuando le hurtaron el dinero que había retirado de un establecimiento bancario. Se trata de cinco hombres que pertenecerían a la banda liderada por alias El Viejo, dedicada a hurtos y plepeos en Cali. El Consejo de Estado dejó en firme la condena contra la Nación por la masacre de Bojayá ocurrida en mayo de 2002. El fallo se refiere a la omisión del gobierno del presidente Andrés Pastrana, pues a pesar de las advertencias, las autoridades no tomaron medidas para evitar la muerte de cerca de 120 civiles que se refugiaron en la iglesia del pueblo y perdieron la vida por un cilindro bomba. El Estado investiga la caída de una aeronave militar en la región noroccidental del país, fronteriza con Colombia. De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió el miércoles cuando los pilotos de un Sukhoi 30 detectaron una aeronave que entró ilegalmente por la región noroccidental del país y se dirigía hacia Colombia, por lo que las autoridades relacionan el hecho con mafias del narcotráfico. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Los esperamos en una próxima edición informativa. Síganos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.